Pasa la hooka si no le voy a dar con esa Y la cosa suena Scooby Doo Pa Pa Y el Pum 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 Y la cosa suena Scooby Doo Pa Pa Y el Pum 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 Tú quieres hooka, pásamelo vente Tú quieres hooka, pásamelo vente Tú quieres hooka, pásamelo vente Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hooka, pásamelo vente Tú quieres hooka, pásamelo vente Tú quieres hooka, pásamelo vente Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a dar con problemas Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no Te vago con problema And the ting goes And the ting goes Scrick-o-s Skispidip And the boom-boom-boom-boom And the boom-boom-boom-boom And the ting goes Scrick-o-s Skippidip And the boom-boom-boom-boom And the boom-boom-boom-boom-boom You don't know eh The voice is not hot Men's never hot Prespiration cream Tripa de pollo No hay que poner en nalga Chepiló, dame la verdadera luz Dolby Studio Chepiló, dame la verdadera luz